¿Y era la pierna? ¿La qué? ¿La pierna? Marta, yo entreno calistenia, no soy ni futbolista ni ciclista. Así que ya sabes, calistenia. Es piernas ni que piernas. ¿Qué pasa calistenicos? Uno de los temas que más polémica generan en nuestro deporte es el de las piernas. Hay quien no las entrena porque no le gusta, hay quien no las entrena porque cree que no le conviene. Aunque también hay casos de calisténicos con piernas perfectamente musculadas. Sobre todo lo que hay es mucho debate entre los que creen que hay que entrenarlas, los que prefieren no entrenarlas y los que desprecian a los que no las entrenan. Esta última postura pues me parece que es incorrecta ya que nunca debes creerte superior a nadie por tener más o menos piernas, ¿no? Es como si yo me burlo de un jugador de fútbol porque tengo más hombros que él. Cada uno es libre de entrenar lo que quiera y de tener el físico que quiera o que necesite. En mi caso personal siempre he entrenado piernas. Incluso hace unos meses estaba dándole con bastante intensidad, ahí haciendo sentadilla y peso muerto e intentando subir los pesos que era capaz de manejar. Pero cuando empezó la época de competiciones decidí dejar de entrenar piernas por completo. Ya que de cara a una competición de freestyle pensé que me vendría mejor tener las piernas lo más finas posible. Ya que de esta forma pues tendría menos contrapeso en las planchas, en el front lever, en los diferentes ejercicios. Ahora que ya terminó la época de competición he decidido pues hacer un reto de piernas en el que las voy a entrenar duro desde esta semana que ya estoy empezando hasta finales de septiembre. Y con este reto lo que quiero conseguir pues es lo siguiente. En primer lugar mejorar mi estética. Obviamente a mí es al primero que no me gusta verme con las piernas tan finas. No es el cuerpo ideal para mí, así que una de las cosas que quiero obtener con este reto es una mejor estética. También quiero comprobar si se puede hacer crecer las piernas con calistenia. Ya que mucha gente duda de que se pueda obtener un crecimiento de las piernas con ejercicios de peso corporal. Así que quiero comprobar si es verdad o no. No voy a hacer nada de gimnasio, solo ejercicios de calistenia. Y ocasionalmente entrenos con chaleco lastrado que tengo de hasta 20 kilos. Y por último quiero comprobar cómo afecta al freestyle. Voy a seguir entrenando freestyle y quiero ver en caso de que me crezcan las piernas hasta qué punto estas afectan a las planchas, al front lever y demás ejercicios. En caso de que afecte mucho, cuando quiera volver a competir pues tendré que dejar de entrenarlas de nuevo. Pero si veo que no afecta tanto, podré seguir entrenándolas para siempre y no volver a tenerlas tan finas. Además también he leído que entrenar piernas provoca una respuesta hormonal mucho más fuerte que entrenar tronco. Y que esto puede tener un efecto positivo en la fuerza del tren superior. Así que también quiero ver si noto algún efecto de este tipo. Las piernas tienen unos músculos mucho más grandes y fuertes que los del tronco. Por lo que para estimularlas bien con calistenia voy a necesitar entrenar como mínimo dos veces a la semana. En función del tiempo que tenga libre, pues intentaré hacer algunas semanas de tres o incluso cuatro días. Voy a utilizar, como ya dije antes, ejercicios de calistenia y algunas veces entreno con chaleco lastrado. Quiero aprovechar para utilizar los ejercicios de piernas del libro que estoy escribiendo. Así, si todo sale bien, tendremos la primera demostración de que el contenido del libro es de buena calidad. Al principio voy a darle a los ejercicios típicos y fáciles. Pero voy a intentar ir rápidamente subiendo mucho las repeticiones y la dificultad. Ya que si no, el estímulo para las piernas pues se me va a quedar corto. Por cierto, no quiero que me digan nada de que si bajas más de 90 grados es malo para la rodilla. Ni que la rodilla no puede superar la punta del pie. Porque si no, te vas a hacer daño. Ya que me he estado informando y estoy bastante seguro de que esas dos cosas son mitos. Así que si ustedes quieren, infórmense por su cuenta y decidan si ustedes lo van a hacer o no. Pero yo, por lo menos, voy a bajar hasta abajo y de lo otro pues ni me voy a preocupar ni lo voy a mirar. En cuanto a la dieta, no voy a hacer nada especial. Simplemente aumentar la cantidad de alimento diario para asegurarme de que los músculos tienen lo necesario para crecer. Para comprobar si el reto tiene éxito, me he sacado un montón de fotos y vídeos de las piernas y me las he medido. En concreto, las medidas que más nos interesan son la del muslo, donde tengo un diámetro de 47 centímetros. Y en los gemelos que tengo 34 centímetros. Aunque por lo que he leído, pues no hay muchas esperanzas de que el gemelo aumente demasiado. Pero bueno, por si acaso lo vamos a comprobar. En cuanto a mi peso, ahora mismo estoy en 66 kilos. Ya que intenté estar lo más ligero posible para las competiciones y mido 1 metro 76 centímetros. Así que ahora me dedicaré a darle duro a las piernas y a finales de septiembre o principios de octubre sacaré otro vídeo contándoles mi experiencia y mostrándoles los resultados. Ahora me gustaría que en los comentarios de este vídeo me dieran su opinión, contarán su experiencia o cualquier cosa que quieran aportar. Pero siempre desde el respeto y sin llamar flamenco a nadie ni nada de eso. Que me los conozco. Un saludo y recuerden que este fin de estaré en Vigo en el festival de Vigo Street Stands en el Club Náutico. Así que si pueden acercarse por allí nos veremos y si no, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!